Resultados y tabla de posiciones en el día 7 del mundial de Qatar 2022. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. Ya se jugaron los 4 partidos correspondientes al día de hoy sábado 26 de noviembre en el mundial Qatar 2022. Ya tenemos a la primer selección calificada a octavos de final y se trata de la selección de Francia. En este video repasaremos los resultados de cada uno de los partidos, veremos cómo van las posiciones en cada uno de los grupos, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los próximos partidos con las fechas y horarios oficiales. Espero que este video les guste, si es así no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales, además suscribirse a este canal si aún no lo están, pues tendremos toda la información del mundial. Sin más que decir, ¡comenzamos! En el primer partido del día de hoy se dio un resultado sorpresa, la selección de Túnez, quien había empatado contra Dinamarca, enfrentó a la selección de Australia, quien había perdido contra Francia. El equipo de Túnez era favorito al menos para rescatar un punto en este partido, sin embargo, la victoria se la llevó el equipo de Australia, gracias a un gol anotado por Michel Duque al minuto 23. Para el segundo tiempo los australianos defendieron bastante bien su resultado y el equipo de Túnez no pudo marcar ninguna de las oportunidades de gol que tuvo. Con este resultado, Australia se mantiene con posibilidades de meterse a octavos de final en la última jornada, mientras que las oportunidades de Túnez ahora ya son menos. En el segundo partido del día, Polonia, quien había empatado contra México, jugó contra Arabia Saudita, quien había vencido a la selección argentina en la fecha 1, un partido en el cual el equipo de Arabia Saudita vaya que le dio pelea a los polacos e incluso tuvieron oportunidades para irse al frente. Sin embargo, el primer gol cayó al minuto 39, anotado por Cielinski. Para la segunda parte, al 82, Robert Lewandowski anotaría el segundo gol definitivo. Este sería la primera anotación del delantero polaco en una Copa del Mundo. Al final, Arabia Saudita intentó buscar un gol, sin embargo no lo concretó. Eso sí, tuvo la oportunidad en un penal, el cual falló. El resultado final fue Polonia 2, Arabia Saudita 0. Francia enfrentó a la selección de Dinamarca. Los franceses habían derrotado en la primera jornada a Australia, mientras que Dinamarca había empatado contra Túnez. Fue un partido bastante parejo. En la primera parte no hubo goles. Para el segundo tiempo, al 61, Kylian Mbappé anotaría el primer gol del partido. Al 68, lo empataría Andreas Christensen. Sin embargo, al 86, una vez más Kylian Mbappé anotaría para Francia, dándole así la victoria a su equipo. Además, tres puntos importantes, ya que con esos aseguran su lugar en los octavos de final. Por último, Argentina, quien había perdido contra Arabia Saudita, enfrentó a México, quien había empatado contra Polonia. Durante la primera parte, el equipo mexicano supo manejar bien el partido, se defendió bien y logró empatar 0 a 0. Sin embargo, para la segunda parte, el equipo argentino, ante la necesidad de llevarse los tres puntos, comenzó poco a poco a ser mejor que su rival. Al minuto 64, Lionel Messi hizo el primer gol del partido y al minuto 87, Enzo Fernández el 2 a 0 definitivo. Este resultado deja con vida a la selección argentina y también a la selección mexicana, así que se jugarán todo en la última fecha del grupo C. Ahora vamos con las posiciones. En el grupo C, la selección de Polonia es actualmente líder, pues ha jugado dos partidos, ganó uno y empató uno, por lo tanto suma 4 puntos y una diferencia de dos goles. En segundo lugar, Argentina, quien ha jugado dos partidos, ganó uno y perdió uno, por lo tanto suma 3 puntos y una diferencia de un gol. Tercer lugar, Arabia Saudita, con dos partidos ganados, una victoria y una derrota, por lo tanto 3 puntos pero una diferencia de goles de menos uno. Mientras que México está en el cuarto lugar, con dos partidos jugados, cero victorias, un empate y una derrota, sumando un punto y una diferencia de menos, dos goles. En el grupo D, Francia se encuentra como líder con dos partidos jugados, dos victorias, cero empates y cero derrotas, por lo tanto suma 6 puntos y una diferencia de cuatro goles. Esta es la única selección hasta el momento que ya aseguró su calificación a los octavos de final. En segundo lugar, Australia, con dos partidos jugados, una victoria y una derrota, por lo tanto 3 puntos y una diferencia de menos dos. Tercer lugar, Dinamarca, con dos partidos, un empate y una derrota, por lo tanto un punto y una diferencia de menos uno. Mismos números que tiene Túnez en el cuarto lugar del grupo D. La tabla de goleo ahora tiene a dos jugadores en la primera posición con tres goles, se trata de Ener Valencia de Ecuador y Kylian Mbappé de Francia, mientras que con dos anotaciones se suman Lionel Messi de Argentina, Bucayo Saka de Inglaterra, Cody Gatpo de Países Bajos, Ferran Torres de España, Taremi de Irán, Oliver Giroud de Francia y Richarlison de Brasil. Los partidos del día domingo 27 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022 serán los siguientes, a las 4 de la mañana Japón jugará contra Costa Rica, a las 7 de la mañana Bélgica enfrentará a Marruecos, a las 10 de la mañana Croacia jugará contra Canadá y a la 1 de la tarde sin duda uno de los partidos más esperados, España enfrentará a Alemania. Recuerden que las fechas, horarios y canales de transmisión para cada uno de estos partidos los encuentran en el video de la tarjetita de arriba. ¿Cómo ven cracks para ustedes de los 4 partidos que se jugaron hoy cuál fue el mejor y de los 4 partidos que se jugarán mañana cuál les parece que será el más emocionante? Por favor escriban su opinión en los comentarios, no sin antes darle like a este video, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse a este canal si aún no lo están, pues tendremos toda la información del Mundial. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla, por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol. Gracias. 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 Gracias.